... Cuando Luis me pidió que viniera aquí a ser una especie de presentador de este libro, le dije por supuesto que sí. Yo sería capaz de jugar un partido de waterpolo por él, ahora cuando rompa la lluvia, ahí en la Plaza Libertad. Por muchas razones. Primero porque nos une el amor a la poesía. Casi, yo diría, casi los mismos poetas como referencia en el tránsito de los que somos como poetas. Ambos pertenecemos, y creo que es el único labro que podemos mostrar con orgullo, a la llamada generación de la resistencia. Alguna vez alguien escribió un artículo entre el 74 y 75 cuando la dictadura se consolidaba y empezaron a aparecer primero las listas de artistas prohibidos, los escritores prohibidos, después apareció aquella cosa infame de categoría A, B y C que todos conocemos. Y alguien habló desde fuera de la generación del silencio. No me siento para nada parte de ninguna generación silenciosa, todo lo contrario. Me siento parte de una generación que fue activa y que honró el compromiso que tenía con la democracia, con la recuperación del país y el reclamo permanente como pudimos. Es que ya, de alguna manera, intuitivamente éramos conscientes de un modelo de sociedad que se instauraba. A veces yo pregunto, ¿qué le responderías a un extraterrestre si tuvieras la posibilidad de encontrarte en la puerta de tu casa, en el jardín de tu casa, con un extraterrestre que te pregunta ¿cómo es el modelo de sociedad imperante? Bueno, en general las personas responden, es una sociedad injusta, competitiva, una sociedad capitalista. Chocolate por la noticia, eso ya es sabido. ¿Cómo es el modelo de sociedad imperante? A veces nos olvidamos que estamos viviendo un modelo en plena magnitud de un modelo social que se llama del conocimiento y de la información. Conocimiento y información convergen en algo que se llama comunicación. Hoy la comunicación es tan importante como la acción. Esto yo lo sé porque una parte de mí se gana el pan, los porotos y las cebollas, laburando hace 40 años en la publicidad. Y otra parte de mí también sabe esto, desde ese poeta menor que soy, pero un poeta al fin, que las palabras son actos. Y en eso convergimos, tuvimos la suerte de acabar convergiendo con Luis. Otro aspecto que me une a Luis es las peripecias de la vida familiar. Mis abuelos son de origen brasileño, por eso ustedes ya saben cómo me dicen. La segunda lengua en mi casa fue el portugués, aprendí a los golpes con una abuela que tenía como 73 nietos y que partía de un presupuesto. Debo tratar distinto a los que viven conmigo para que los que no viven conmigo no se sientan mal atendidos. Entonces nos trataba mal a nosotros, que vivíamos todo el tiempo con ella. Cayeron por la ley de gravedad, como decía Belchior, en el sur. A mi abuelo, que era Zapatero Remendón, le dijeron que estaban construyendo una represa, o iban a construir una represa en Rincón del Bonete, y él dijo, bueno, van a precisar Zapateros. Y se fue primero a Cardoso, un pueblo que ya no existe, porque lo cubrió la represa del Rincón del Bonete. Y después se fue a vivir a Paso de los Toros con sus 13 hijos. La número 14 es mi madre, que nació en Paso de los Toros. Eso me une a Luis, porque para mí, como para Togalpa Yupanqui, que decía el hombre es el paisaje, el paisaje me importa en tanto me importan los hombres que viven en ese paisaje. Paso de los Toros no tenía al principio para mí ningún interés más que la historia familiar, y la primera vez que estuve en el Paso de los Toros me metieron preso. O sea que, hasta que conocí a Luis, y un poco antes de conocer a Luis, a la compañera de Washington Benavides, Santa Isabel de Paso de los Toros era una ciudad olvidable. Todo esto para decirles que estoy cagado en las patas, porque quien debería estar acá podría ser Alejandro Miquelena, que ha sido un crítico riguroso de nuestra generación. Su aporte es central, imprescindible y sin repuestos. Él tuvo una mirada sobre nuestra peripecia literaria. Así que convenimos con Luis que esta no sería una presentación académica. Yo puedo hablar largo rato sobre mi profesión, puedo hablar de los caminos que recorre la comunicación, porque en eso me ocupo todos los días. Pero me es difícil hablar más allá del me conmueve, no me conmueve, me resulta útil para mi propio trabajo, lo que hacen otros. Nunca he sido alguien muy apegado a la rigidez. Así que, como me gusta de pronto Cisneros, Nicanor Parra, me gusta Dylan desde que tengo uso de razón, desde los 14 o 15 años. Yo no tenía ninguna duda que Dylan se merecía varios premios Nobel. Su voz y su literatura me han acompañado siempre. Puedo hablarles de mi amor apasionado por Ferreira Goulart. No me importa un carajo todas las tonterías que Ferreira dijo en sus últimos años. Como poeta alcanzó una magnitud como pocos poetas brasileños. Quizás Drummond, Drummond de Andrade, que es otra referencia. Así que convenimos con Luis que esto sería algo parecido a lo que hicimos anoche en la radio. Una conversación entre un comunicador y el poeta. Vean ustedes, en este mundo Trump, donde la literatura poética es un asunto que interesa a pocos, y esos pocos son nadie, hay un poeta nacido en Paso de los Toros, entre Isabel de Paso de los Toros, en 1956. Y uno se pregunta, ¿cómo aparece la poesía en tu vida? ¿Cuándo decides que la poesía es una forma de expresión vital para vos? Yo me hice esa pregunta en la radio y yo enudí la respuesta cómoda y la respuesta más real. Que fue un proceso, descubrimos como, no sé si como escritor, porque muy presuntuoso, pero como alguien que usa la escritura como herramienta de comunicación, a partir de que el cartero es el futbolista. Eso es así, digamos. Yo descarté lo de ser futbolista, centro delantero, digamos. Advertí que como centro delantero no tenía futuro, porque en la cancha cuando me dejaban entrar, enseguida me sacaban para afuera, por alguna razón que yo no entendía. Los personajes de revistas que yo leía, digamos, cuando era más niño, los cómics de esos argentinos que venían, los personajes que tenían chicas, eran los que montaban a caballos con destreza y manejaban revuelves rápidamente. Yo tampoco tenía esas destrezas. Por lo tanto, supuse que en la escritura podía haber un camino para mí. Y esto no es demasiado broma. Esto es la frontera de la capital. Y bueno, además era un gurí de pueblo solitario. Creo que eso también complementa todo el cuadro. No soy de futbolista ahora, no lo vi en ese entonces. Y buena parte de mis actividades tenían que ver con precisamente la lectura. En algún momento, no recuerdo en qué año, tomé por asalto la biblioteca municipal de Paso de los Toros. Luego se abrió otra biblioteca, la tomé por asalto a su vez, también de profesor Toro. Y de la zona de los infantiles y juveniles pasé a la literatura para grandes, prácticamente sin traumas. Y después algún amigo que lo sacó a alguna otra obra. Y bueno, eso fue un proceso. Y por allá, por el año, no sé, 17, 16 años, caí en una barra acá, una amiga próxima a esa barra. Una barra de Ulises Jóvenes de Pueblo, pero que en aquel Uruguay todavía con la ebullición del 72 era más que una barra de Ulises de Pueblo. Que iban a la Ulises del Río a tomarse un baño y a escuchar a Silvio, a Munda, a Dino, etc. Y ahí se curró mucha literatura ya uruguaya, y ahí se curró Gelman, ahí se curró, digamos, por supuesto, se mencionaba ya a Magneti, a Galeano, más allá de que la dictación tenía que uno de Pueblo pueda elaborar, con respecto a sus autores, fueron importantes en esa primera etapa del estudio. Yo quiero hacerte una pregunta y también una reflexión. Ahí fuera del mundo real, a veces a mí me provoca espanto. Bueno, hace tres o cuatro años, tres años, dicto clases en una facultad. Llevo a ella a través de casi 19 años dictando clases en una universidad privada. Y de alguna manera yo sentía que no me iba a ir de esta vida sin pasar por la universidad pública en la que formó al muchacho que fui y al hombre que vino después. En cuarto año, estudiantes de cuarto año, que están a 8, 9, 10, 12, 24 meses de recibirse, no leen. Y cuando, por ejemplo, ponemos una prueba y entonces yo consigo en la editorial a la que pertenezco algunos libros y le doy a los mejores un libro a cada uno, toman el objeto libro como si yo les hubiera regalado, no sé, un pedazo de criptonita verde. Luis dice que la biblioteca municipal de Paso de los Toros fue como una calle que empezó a cruzarse con otras calles del mundo en la que aparecían poetas como Nicanor Parra. Después. Después. Pero ¿cuál fue el primer poeta así que a vos te marcó? Yo recuerdo una época en que con él le íbamos a las clases de literatura de Walter Ortiz de Ayala, poeta lamentablemente a veces olvidado, gran voz poética de Tango en el Pozo, y don Antonio Machado fue clave para algunos de nosotros, ¿no? ¿En tu caso lo hizo? No, no, no. Lo que me cuesta enmarcar, dar la respuesta con un nombre, y te voy a contar un poco lo que me pasa en general. Yo soy más de, siempre he sido más de la experimentación, siempre he sido más de la búsqueda, de la investigación con la palabra, más que la referencia. Usted decía ayer que en la ruta de la vida han aparecido varias referencias importantes que abren campos, que abren espacios, que abren horizontes respecto a la escritura. Eso es así. Pero siempre se da una especie de dialéctica muy compleja y profunda entre búsqueda, en cierto modo autónoma, como nunca lo es, y lectura que propicia nueva lectura de azules. Entonces, por ejemplo, a mí me sorprende bastante que tú, Víctor, Cuña, Elvio, Rudi Validari, hayan perteneado esto de la categoría beat, para denominar una serie de escritores uruguayos de tu generación y de la mía, porque en realidad yo lo vi, lo descubrí bastante después, y la creación Bindi la descubrí bastante después, cuando ya de volar tenía proximidades. No digo que estaba escribiendo, como ellos, por supuesto no hablo de eso, pero sí proximidades y sensibilidad. Y lo mismo me ha pasado en general con marco de los autores. Sí te decía ayer, tempranamente leí a Parra en una semana del viejo seminario Marche, el poema de canciones rusas, como los fundamentales de Ricardo Parra, y me resultó muy importante leer a Parra, ese poeta que se pasa por encima toda la norma y que es absolutamente desactualizante, a los 17 años, 18 años, el paso del autor. Evidentemente eso te marca. Pero bueno, si tú me apuras y aún así pretendes que yo te diga qué fue lo primero, yo tendría que remitirme tal vez a Neruda, por supuesto, a José Martín, y a la poesía de la mano de João Manzarrato. Para los autores espaguetes de la mano de João Manzarrato. En aquella primera etapa, en esa barra que mencionaba el profesor del autor, también serían otros autores. Esparriol, recuerdo, a Alessandri, por ejemplo, y a León Felipe. Esos autores estaban en la cortaza, en la cortaza de Manuel, estaban en esa cubinilla de playa y plaza de pueblo. Cuando tuve el privilegio, no ahora, este libro salió antes, en 2015, en Bahía Blanca. Esto es raro, o raro no, es habitual. Por ahí veo a Fernando Cabrera. Fernando Cabrera tiene una repercusión en el exterior muy grande, quizás mucho mayor que la que tiene Uruguay, donde es una figura central. En lugares que él ni siquiera se imagina. En diciembre estuvimos en Puerto Alegre para la presentación de un libro, en el que tú eres parte. Y había un grupo de gente de mi generación, músicos, que todos superan los 60 años. Ya estamos viejitos. No nos vemos así, todos nos vemos como si estuviéramos todavía en la carretera. Y en la mitad de la presentación cayeron otros compositores jóvenes y la mayoría de ellos hacían referencia a Fernando Cabrera. ¿Cómo ellos encontraron esas canciones? Bueno, ustedes pueden decirme, acabas de decir que esta es la Sociedad del Conocimiento de la Información, donde hay una enorme carretera que es Internet, y probablemente las canciones circulan por encima de las fronteras de las maneras más singulares. Es posible. Lo que me parece interesante es que esos compositores, que nunca le han visto, ni en vivo ni en persona, sepan de Fernando, quizás tanto como muchos de nosotros. Esto pasa también con los libros. Este libro fue publicado en Bahía Blanca y casi dos años después es premiado por el Ministerio de Educación y Cultura y aparece ahora por civiles y letrados. Cuando leí el libro me acordé de una frase de Pete Townshend, el guitarrista de los Who, banda británica de los 60, creador de la ópera Tommy, tuvieron el gusto, la famosa aspa de Molino que hacía con su mano tocando la guitarra. Y Pete Townshend decía, cuando tenía 13, 14 años, tenía Né. Y no era precisamente Brad Pitt. Así que pensé que la única forma de seducir a una muchacha era tocar la guitarra. ¿Acaso este libro es también un ejercicio de seducción? Y seguramente, como te decía hace un ratito, que no tenía futuro como deportista, ni como, en fin, digamos, como cabalgador, no sé si es cabalgador, o como manejando un arma. No había muchas opciones, porque es el imaginario del adolescente de los 72, 73, así que tal vez algo de eso hay. Creo que además la poesía siempre seduce, y es por supuesto una frase en un lugar común, esto que acabo de decir, pero seduce en tanto que trabaja con la sensibilidad, con la emoción, con un espacio que va más allá de lo intelectual, de lo conceptual, etc. En ese campo siempre hay una seducción, en el amplio sentido de la seducción. ¿Dije bien? Totalmente. A mi mamá le espantaban algunos colegas míos que escribían poesía y ponían en sus poemas algunas cosas que ella consideraba absolutamente profanas, que podían ser admitidas de pronto en el contexto de una narrativa, de un cuento, de una novela. Lo que era un poema, lo que tarda en secarse un par de medias, no es precisamente demasiado poético, o no era demasiado poético para mi mamá. Eres también parte de esa búsqueda de una poesía que puede leerse al costado de la máquina donde alguien trabaja, que recorre el estadio, las músicas, las vivencias cotidianas de las personas, el olor de la cebolla, encontrarse amachado en un supermercado, o hablar de Mazurkievis, la famosa araña negra de nuestro querido Peñarol. ¿Cuáles son las nutrientes de este libro, poemas para mi novia? Te dije que la poesía es una alternativa a los deportes, a las armas, etcétera, pero no cualquier poesía. Y esto no es un problema, esta razón es con su actualización reciente, producto de todas las lecturas, y de alguien que tiene más de 60. Seguramente si yo, en el paso de los toros del 73, 72, no hubiera cruzado con el Carlos Pérez, con Benedetti o con Gelman, seguramente no habría sido la poesía un espacio interesante para mí. Porque, lo conversábamos ayer en la red también, la poesía cerrada sobre sí misma, mirándose el ombligo, o haciendo el mero juego lingüístico, me resulta morida, no me dice nada a mí, probablemente no le diga algo, pero a mí no me dice nada. Amén de juegos verbales que implican modas y ese tipo de cosas, o corrientes intelectuales y como académicas que pueden estar de turno. Pero a esto me hacía agregarle un segundo elemento, que es, que yo creo que esto, los poetas del 60, comenzaron, o tal vez antes, esta unión comenzó, el descrédito que ciertas palabras grandilocuentes, hermosas y maravillosas, han tenido en estas sociedades, producto de las tradiciones sucesivas de los respectivos de los governantes. Seguramente habrá habido en algún momento recóndito, la palabra patria, o la palabra amor, o la palabra brazo, o la palabra bandera, por decir algunas, o si ustedes quieren, maravilla, dananza, horizonte, colina, etc. eran palabras poéticas, tenían un determinado sentido, en un marco de unas comunidades, de un país, de unas ciudades, que tenían algunos niveles de maravilla, o donde alguna gente vivía esa maravilla. Porque comentamos que también la poesía, en la década del 20, del 30, del 40, era un producto para aquellos segmentos de la sociedad que accedían a la organización. Luego, nos paramos en la sociedad al fin del siglo XX, en Uruguay del 73, en la América Latina del Plan Cóndor. Esas palabras tan maravillosas, pasan a esas palabras huecas, sin sentido, y pensar la poesía desde ahí, pasa a ser inoperante. Por lo tanto, hay que introducir otras. Esta es una segunda variable. Hay una tercera. Estamos acostumbrados a pensar siempre en ejercicio creativo, tanto literario como en otros campos, y nosotros el creativo, también el académico, formateados desde el centro, y nos visualizamos nosotros como periferia. Es normal que en una novela valoremos la descripción, el cero de los personajes, de una esquina de Londres, o de Nueva York, o de donde fuere. Consumimos a diario, a través de grandes medios, escenas de la vida cotidiana que sucede en las centralidades. Nuestro amigo, entre sí, me quedan por ahí, ha puesto en su literatura, Colonia Navalleja, el norte uruguayo, el litoral, Níguez, Montes, Rampa Juniors, Bellavista, que son nuestros paisajes. ¿Por qué no hacer ese ejercicio de reescritura, colocando a nosotros en el centro, y contando a esa peripecia, nombrando nuestros lugares a su vez, para aquello que decía Oneti, nombrar es crear una ciudad. El Oneti de 39, de Pinto de Lugador. Por lo tanto, esa es una tercera variable. Y luego, ya más que en el campo literario, esto no es ningún invento, digamos, estamos tomando la toga de gente como Cardenal, del interiorismo de Ernesto Cardenal, que ha sido un maestro en esto de introducir la materialidad de la vida cotidiana y de las distintas esferas de la vida cotidiana y de la vida cotidiana. Por lo tanto, es un recorrido que tiene maestrías. Ayer te decía, en la radio, que esto no implica que haya que trabajar, en mi caso, por lo menos, cerrado a determinadas referencias y, digamos, no debirtiendo otras. Yo he leído la poesía de Nueva Roca y más allá de la contemporánea de la Nueva Roca, básicamente Argentina, Prolonga, etcétera, y más allá de considerar que es un camino que no es el mío, encuentro que tienen hallazgos literarios, que tienen ejercicios, que tienen propuestas que son absolutamente de recibo y de lugar con ellas es una cosa muy interesante. Y seguramente porque mantenemos la contexto que va por ahí. Esta es una pregunta formulada. Yo creo que todos los que están aquí conocen bien el trabajo de Luis como gestor cultural. Yo esto lo digo frontal y claramente. Ha sido un gran gestor cultural. Nos ha honrado con su trabajo en la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Esto no me lo contaron. Yo trabajé 15 años en Maldonado comercialmente y todas las semanas iba uno o dos veces por semana a Maldonado invariablemente pasaba por la Casa de Cultura el grito de ¡Pereira, Pereira! Escandalizando a todos los funcionarios y me ponía al día de lo que hacía Luis y toda la barra de la Dirección de Cultura. Trabajó indiscutiblemente valioso. Vivimos el imperio de un modelo cultural que no es el nuestro. Esto sé que para muchos sonará un discurso mío repetido pero es así. Vivimos un modelo cultural que no es el nuestro. Una suerte de conquista cultural por un modelo chatarra modelo basura impuesto de los grandes medios de comunicación ya saben todo eso. Los muchachos hablan otra lengua me acuerdo siempre de la canción de Cabrera mis hermanos hablan otro idioma hablan otro idioma hablan otro idioma bajo el imperio de un modelo cultural que no es el nuestro sobre el cual hemos intentado resistir estamos resistiendo pero el plato único siempre mismo es ese menú permanente de tontería cantada de literatura basura difícil cada vez más difícil encontrar espacios para resistir en ese contexto que sigue siendo la resistencia el poeta y civil y sinistrados bueno en realidad sí no sé qué pensarán los más compañeros de civil que están por ahí pero tal vez está bien que se considere civil como parte de tu asistencia enés contra ese sistema de producción difusión circulación distribución de productos culturales que tú haces mención digamos tal vez ha sido siempre el rol de la poesía esta porque además somos parte de una producimos dentro de un género que dentro del campo de la literatura es a su vez el menos visible el género funciona el centro comercial etcétera por lo tanto seguramente va por ahí también yo no sé si agotaría en el término de resistencia la explicación que tú mencionaste detrás de estos civiles creo que hay otras cosas más allá de ser un proyecto independiente no vinculado y por supuesto no dependiente del Estado etcétera y tampoco con objetivos de lucro está sostenido por un colectivo de poetas de autoras culturales de lectores esto ya en sí mismo es importante cuando estábamos en las primeras de cambio con Cecilia Cecilia Ríos a mí directora decidiendo por dónde iba a tomar forma en la nueva etapa de civiles nos pareció interesante que fuera un colectivo también como forma ahí sí de resistencia de salirse de los formatos previsibles y particularmente de salirse de la SBL o similar que implica entrar al mercado el mercado es necesario pero también es necesaria la bibliotecidad también es necesaria la nueva lectura de los públicos distintos nuevos y que los géneros que interrán en el caso de la poesía accedan a los públicos por supuesto que en el civiles no es todo lo que podemos hacer somos un sello modesto tenemos en esta segunda etapa los más de 15 libros publicados estamos dos enviados de un video y algunos de un nuevo de la Osta del Este tenemos alguna gente de la prensa que nos da pelota a los autores que publicamos los defendemos como presentaciones que tratan de ser lo mejor organizada posible ahí ponemos toda la experiencia que puede haber en la gestión cultural pura y dura al efecto de que esto funcione estamos trabajando con otros amigos con Maga con Yagurú con Gabriel Sosa de ilusiones porque entendemos también que esto de tirar un lazo para otros editores que están como nosotros trabajando desde los bordes nos puede ayudar seguramente a adquirir un cultura hace un rato cuando llegué temprano alguien estaba hablando aquí en el fondo sobre Alfredo Cita Rosa Alfredo lo desesperaba mucho que uno intentara explicar un poco el proceso de creación de un libro de un poema y decía los poemas no se explican yo creo que los poemas no se explican pero si el proceso del trabajo que ayuda a tener uno hace su propia lectura claro pero ayuda a leer un libro a entrar en el por adentro del cuero del libro entrar en el corazón mismo del libro y entender un poco por donde fue el poeta como fue el proceso de creación de poemas para una muchacha extranjera yo lamento pero voy a decidir con estar absolutamente no vamos a decir un par de pluralidades ya que insistes digamos no no trabajo el concepto del libro no pienso un libro y luego empiezo a escribirlo con la conciencia de que eso es un libro no escribo poemas que si obedecen a temáticas obsesiones a búsquedas asociaciones mentales sí a preocupaciones sí pero que son esos poemas individuales cada uno autónomo respeta a otro y luego en la segunda etapa de realización de trabajo de contaje y ahí sí en todo caso la concepción de un libro siempre he escrito mostrando originales y borradorias a los amigos siempre algunos que están acá no saben porque me han atrociado en varios etapas de mi vida y eso es construir un ida y vuelta casi inmediato digamos si bien yo escribo poesía en papel en escrita o en narrador o lo cual fuere me interesa mucho el espacio de la comunicación de acá por lo tanto hay una primera prueba del texto en la llegada al otro de esa manera no es que te dé a leer sino que te lo leo al poema y de esos los últimos libros míos este la extranjera y algún otro han tenido ya esto de manera más formal digamos le he pedido a colegas escritores poetas que lo lean y produzcan un informe formal respecto a digamos a la validez de hecho la primera lectura de la extranjera acá no está el amigo Horacio Fiebercon poeta argentino de La Plata que la primera versión que leyó de la extranjera por allá por el 2003 tal vez o algo así me la destrozó literalmente sin ningún tipo de tendencia y la otra vez yo estaba buscando en mi computadora el archivo el mail en el cual Horacio me decía lo que me decía acerca del libro y dije tal, tengo que tener como referencia desde afuera no lo he encontrado ¿qué busqué? no lo he encontrado lo llamo Horacio ¿dónde está? ¿ustedes en mi mail que me enviaste destrozando la extranjera? no fue un mail que es tan ofuscado que tenía por teléfono y yo realmente la opinión de Horacio la valoró mucho lo que hice fue guardar el libro durante seis meses más o menos siete y ahí lo recuperé y bueno después fui trabajando lentamente y ahí está el producto final que ustedes ven pero bueno sí es una manera de trabajar entonces desde el poema al libro el libro se realiza entonces en algún momento procuro no publicar cada un año o cada dos o cada tres me parece extremadamente peligroso es peligroso el aplauso es peligroso el saludo es excesivamente afectuoso de los lectores los lectores tienden a lo conocen de sus amigos en fin tienden a a no ser buenos críticos de hecho algunas veces he procurado darle a leer el libro el borrador digamos a dos amigos escritores que sé que tienen escriticas diferentes este está el amigo de él entre uno de los amigos míos muy amigo entonces cuando él te lo lea en un poema a un libro mío me aseguro que se lo dé además a otro que sea amigo pero distante para poder escribir una postura de él que seguramente va a decir maravillas del libro entonces el otro me va a ponerlo para patear y eso me parece interesante como ejercicio y luego el cómo escribir ya te lo dije el dónde es que se hace en cualquiera en cualquiera digamos ahora que andamos todos con celulares escribo en el blog de notas de celulares antes igual tengo en mi bolsa por las dudas esa escritura es de la línea de la palabra de la frase puede ser el problema completo pero rara vez no es es simplemente el disparador es el punto de partida luego eso se junta con otras líneas otras frases y el poder va a tener una forma en la época en que yo iba a aliada mirá que profesora literatura teníamos a idea vilariño en la night Fonseca y yo en la night Fonseca compañero muy querido dejó su juventud en el penal insistíamos con aquella frase de Javier Heró escribo y no corrijo esto te pasa a los 17 18 que te parecen encantadores todos esos arrebatos poéticos a la chica que nunca te va a mirar en absoluto al equipo de fútbol que ganó el campeonato o a ese músico que admirás o a los sueños que tenés escribís como un aluvión como un volcán y te mirás al espejo y aplaudís llega la dama dura y uno entiende que eso que está haciendo o que hacía era algo tan necesario ser responsable cuando uno la pida la piedra ¿qué implica recibir un premio nacional de literatura para alguien que ha estado precisamente en los márgenes de la literatura oficial no sé si he estado en los márgenes no me he desesperado para estar en el centro claro no he planificado mi permanencia o acceso al centro pero tampoco he hecho cuestión de quien sirva estando o en margen como el lugar de lo correcto de la verdad el premio nacional ha sido importante sabemos que en Uruguay seguramente en todas partes los concursos tienen sus internas sus casuísticas aún son zonas grises pero bueno la presencia de la serie de la mil de el planeador no hay un jurado me resulta absolutamente digamos respetable y por lo tanto ha sido premiado por ese jurado me parece una cosa que celebro y es la oportunidad aparte para una segunda edición del libro que no está planificada aparece en función de ese premio y de que el libro circule en Uruguay la edición de Bahía Blanca que vale la pena de paso comentarla la edición de Bahía Blanca es una preciosa edición en materia de papel digamos de objeto libro que tiene en la tapa un dibujo de un artista argentino creo que ve en Colonia hace más tiempo Diego Bianchi y para mí fue un honor en aquel momento ser editado por Vox que es un sello de Bahía Blanca dirigido por el poeta y editor Gustavo López un sello que me pidió importante no voy a decir otros autores que están allí pero del catálogo que es un honor para mí estar con esa compañía eso ya era un premio de haberse editado por un poeta de Bahía Blanca está entonces la oportunidad para comunicarlo con los lectores uruguayos de otra manera y para que el libro llegue a Uruguay en un libro que decente porque aquí los que llegaron a Uruguay en un libro que dice contrabandeados todos porque no hay forma de tragar los libros en un libro que decente por la legislación al respecto digamos habrán venido 60 libros en todo caso descontados de una prensa 30 lectores eso todo de modo que ahora está a disposición para un poco más adelante ¿le va a estar después? ¿sí o no? hay una cosa que no suele definitivamente yo ya sé el gesto lo va a hacer Luis una de las cosas más lindas que viví en esos años de la resistencia fue la creación de un grupo literario nunca tuve uno por supuesto que he tenido amigos y compañeros en la resistencia cultural músicos teatristas gente que va conmigo siempre nuestro maestro Washington Benavides nuestro padre y hermano los compañeros cantores alguien hablaba de Chocho Lazaroff hoy aquí uno de los hombres que más he querido en esta vida pero lo que realmente nos soñó Luis fue el grupo FABLA grupo literario que integramos con Herder Silva Rivero tal vez la voz más importante de nuestra generación Víctor Cuña estaba Rafael Corto así Luis Pereira y yo y Andro Mazuchelli y José Luis Corto Hernández Jorge Luis Armández y una cosa que hacíamos que deberíamos volver a hacer la hicimos muchas veces es ir a leer a los lugares más antipoéticos un día en una demostración en un barrio porque había una empresa de Portland que no tenía los filtros adecuados y entonces todo el barrio estaba contaminado por el polvo que salía de la fábrica de Portland en una esquina a el grupo FABLA leyendo poemas saliendo casi en el último estertor de la dictadura todavía estaba la dictadura habían comenzado las organizaciones laborales a formarse con aquella legislación perversa que permitía la agrupación premial que generó el PIT-CNT y había comenzado a trabajar con aquel formato legal el ZUNCA sindicato único de las construcciones afines y estaban en conflicto para variar por las condiciones en que trabajaban los trabajadores del ZUNCA y habían hecho una una acción un encuentro en el Palacio de Sudamérica había cantores populares que nunca faltaban naturalmente a estos eventos solidarios y estaba la purga de Aracaracán después que terminó Aracaracán subimos los poetas a leer poesía yo pensé que nos iban a tirar no sé con qué cosa pero fue el silencio más conmovedor más respetuoso más inolvidable de mi vida no volaba una mosca había niños comiendo su sándwich tomando su Coca-Cola y los padres que están los poetas así que me parece que llegó el turno de escuchar a Moeta Pereira haciendo lo que hemos hecho siempre conozco a mí son dos gracias gracias a ti aplausos 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 leite negra negra ansiedad pobre con carna pobre con carna pobre y hallar el nombre algo que me empieza a escribir pobre hacer su pequeña virtud o meter en casa propia pero quiero decir a usted que vos continuas siendo siendo criminoso Luis Ignacio Lula de Silva siempre bien en 2018 Ahí está tu Virgen Bésame lo que es en la micro política estoy pensando en escribir poemas de amor y publicar un libro que hace un día de amor en leerlo en la historia y conversando en acciones de pico y colectiva Era la época de Don Alcán Era la época de Cosa Morita repleta de la herida caudita Cuántos presidentes americanos la bailarina no confía en lo dicho Ella se pone cachonda con su nombre Lo seguimiento es que tú de la polígica Esfuerzo de mortadera carne a la parrilla y feán y yo ya lo envíe La secuencia es el procedimiento cada una de las tomas una circunstancia nada que decía el propósito se me tachis y con musa Eso Te voy a componer un poema al cruz y pasar a donde el desierto al alfragio donde no sosimil ¿Está abonjada? ¿La debo tanto? Trabajo desde energía con la palabra Eso Finísimo Que los negros saquen su mano del plato Eso Que la cama no necesita venderla al tema Es el viajero Trae con los ojos el horror del paisaje La cañada en un corto Un domingo lluvioso La pequeña barriada en un tratado La acostumbrada la persona la puerta en la escena de la renta y boca Abrí juntos una cuenta en dólares de ser hermano del dictado Publicar la foto de la que estamos juntos Planear el viaje de Barcelona lo más cerca al amor como vivió un consenso Yo me imprimí cuando las cosas se pusieron feas Con esa mujer yo fui mortal Ahora es 1848 de febrero de Beijing aún así de China y de China y de China son dos ambas de la vida y de George de Guadalce La cosa es así Vino a la noche de clases Rosalindsen Puro La cosa de la vida La cosa de la vida Yo fui un cine cuando ella bajaba a la mesa de la cultura Yo conducía la vida en un supercabos Era abonado de la sociedad educativa Yo fui en 1848 y luego en 17 en Azacama Están desplazando y caramuzadores pósimas muertes de almas y heridos a la forma roja en distintas perfumadas es aplausos límicos perfectos lejos de la distinidad toda gente y morales y heridos muchas gracias aplausos Gracias.